Son carnitas, 50 el kilo de manteca, miren nada más, carne de, de pura víbora, miren nada más, ropa de segunda 30 pesos, 80 de este lado, miren nada más como la preparan aquí, miren nada más, aquí la carne fresca como ya estamos viendo, el tamal lo preparan Ya está relleno, los pelotes atados ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en el mercado campesino una vez más para que nos acompañen en este recorrido de lo que no se vio la vez pasada que vinimos, ¿verdad? Es que como era pandemia, era diferente Diferente, así es que acompañen a este video, denle like al video, suscríbanse y vamos a iniciar con este recorrido en el mercado campesino Vamos a iniciar por esta entrada principal, aquí, miren nada más los chicharrones, miren nada más las carnitas, ¿son carnitas? Sí son, son de cabalos Ah, miren nada más por acá Acá están los chicharrones Recién hechos ¿La manteca? 50 el kilo de manteca, miren nada más ¡Qué rico! ¿Cómo ves? Qué rico, miren los chicharrones Mira aquí están las piezas de carne, como ya lo veíamos, como un mercado, ahora le das Un mercado tradicional Tradicional, vamos a seguir por este lado Derejito, derejito, derejito Mira, el huevo de gallina recién puestos 80 Nada procesado ¿De qué gallina es? ¿De qué gallina es esta? De la corona rosa Gracias ¿Cómo ves? Muy bueno Muy bueno, y como te digo, ya habíamos venido la vez pasada, pero no habíamos tenido Sí, más tradicional Sí, más tradicional Mande, miren nada más Miren nada más Miren nada más Carne de... ¿De víbora? De pura víbora cascabel Y le tengo molida también Y le tengo cápsulas, miren estamos encapsulando ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Esa primero te activa tu intestino para que hagas el baño Ah, muy bien Después de eso te limpia la sangre ¿Es natural esta? Sí ¿Cómo viste? La carne seca, sí Sí, te la tengo seca, te la tengo fresca ¿Y esta cómo se consume? Natural, nomás quita el pedazo y comenta La carne seca normal de la... La puedes re-hidratar La puedes re-hidratar, la haces un caldo con ella Sí, mi abuelita se acabó de... Camarones secos y vamos... Mi abuelita me hacía de... Ah, no se hacía No se hacía a todos Hace mucho no veía una víbora Tenía muchos años de no verla Bueno, muchas gracias Con permiso ¿Cómo ves? Miren nada más, el conejito No me veía No me veía No me veía Oiga, pues ahí está muy bien todo O sea, porque un caldo de víbora ¿Qué te parece un caldo de víbora? Mi abuelita nos hacía sabor Sí, ¿verdad? Sí, porque una vez al baño Nos hacía como para fortalecer No, ya me estáis en las abuelitas Como chapulines Sí Miren nada más Todos los productos naturales Hasta la... La... Miel de abeja Este es un mercado muy tradicional Y gusta venir a veces Sí, mira el queso Y los chorizos Los quesos Todo natural Oiga, ¿por qué? Es que, te voy a decir algo Miel, incurtido Es más como que el de Monterrey Aquí sí vemos las frutas y verduras ¿Verdad? Porque andamos en otro mercado Pero no veíamos nada de frutas ni verduras Bueno, vamos para acá Mira nada más La ropa también No puede faltar De segunda ¿Verdad? Qué raro Pues sí, porque allá está Ahorita vamos a entrar Donde están todos los... Los... Los cabritos Y eso Pero... Miren, a más ropa de segunda 30 pesos 80 de este lado Oferta Oferta 80 de este lado Pero necesitamos la gente Que se viene a surtir ¿Verdad? Sí, es que a veces Hay muy buena sabor Sí, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Pues qué tiene Pues es ropa Y muchas de marca Es lo chido Que muchas de marca Vamos a darle por acá Déjenos su comentario Nos está viendo Estamos otra vez Aquí en el mercado campesino Pues para grabar Lo que no habíamos grabado La vez pasada Porque como ya dices Era pandemia Y pues Había muchos locales cerrados La comida No puede saltar Mira la carnita Mira nada más Es tierra de puerco No me... Es tierra de puerco Mira nada más Mira nada más Como la preparan aquí Mira nada más Es lo que te decía Aquí venden Los animalitos Mira nada más acá Lo que estábamos viendo Y aquí viene mucha gente Ahora le hace La cocina Que dice una señora Ahí está ¿Cómo se llama? El borrego Oye, entende mucho Que no veía un borrego ¿Eh? Mira los conejitos Y todo ¿Cómo ves? Es bueno Aquí es la casa Miren nada más ¿Cómo ves? Está lleno de agua Es que aparte Con el calor Miren nada más Y acá Los becerritos Son borreguitos Son borreguitos O sea Para la gente Que le gusta Todo esto Pues es muy Muy bien Para acá Aquí la carne Fresca Como ya estamos viendo Sí 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 Así es Oye Mucho ambiente Mucho ambiente Mira los pájaros Mira los pájaros Acá Todas las pájaras Mira Miren Ay Esos son los patarrutos Amor Sí Vamos a ver Los dulces Acá también Son galletas Esos son los patarrutos Son los patarrutos Un mercado tradicional Como volver a decir Sí Y ahí está Muy diferente Porque como decíamos Miren nada más Acá Vamos a ver la comida Porque la comida Nos puede faltar Mira qué rico Es un tamal Ah Mira el tamal El tamal Lo preparan Lo hacen así Miren ¿Cómo se le llama eso? Las gorritas Son cortes potosinas Ah Pero es el tamal aquel O como? El tamal es su cuerpo No Esa gorrita tiene queso Con chile rojo Ah Ok Ya está rellena Miren nada ¿Cuánto cuestan? La gorrita le sale en 25 Ah Jale Y la promoción Son 5% Ah Ok Muchas gracias En serio Está bien camaradas Sí Gracias Gracias Qué rico No Miren nada más Son unos de estos No no Pero los más ricos Son más ricos Un cuerpo Gracias Gracias Vamos por acá Oye pues ya vio ahí Qué ricos los tamales Ay nos metimos Creo que nos metimos A un restaurante Creo que nos metimos A un restaurante Por acá Saliste revesado ¿Cómo ves? Pásale amiguito Pásale No me crees Ya me ha dado Nada de chile No me ha dado No me ha dado No me ha dado Ya las hacía Miren nada más Oye pues bien completos Ahora lea Qué ricos los tamales Ay están muy gorditas Mira Los cod ¿Qué? Ok ¿Qué? Vamos a darle por este lado No me paren No pueden faltar No 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 O sea Aquí realmente venden comida mexicana Sí Todo muy rico Para el domingazo Para el domingazo Lo venden Por kilito ya Mamá llegas a tu casa Y lo limpias Y ya Y lo Para coserlo ¿Qué onda? ¿Qué te está pareciendo El recorrido? Bien Me gusta O sea Ya tenemos que un año De no haber venido Sí De no haber venido Con la pandemia Oye lo que estamos viendo Es que en las orillas Está la ropa La ropa Y miren Ya los Más este Abarrotos Sí Venden todo el paquete Mira Venden todo El paquete entero De perro Oye Oye Son productos mexicanos Es una ¿Cómo se dice? Es una Básico Por eso te digo De abarrotes Mira jabón 25 pesos Es lo que necesitan La casa O sea Es muy completo Porque fíjate Al inicio Pues ropa Y luego la comida Y luego El mercado De los animales Y luego por acá Pues ya lo básico Déjenos ahí Nos comentaba Saber de dónde Nos están viendo Porque es muy importante Para nosotros Y recuerda Haber venido De chiquito O que les gustaría Venir Este Disculpe El mercado Está abierto Todos los días Hasta que Ah muy bien Gracias Ahí estamos viendo Viernes y domingo Mercado El mercado abierto Desde muy temprana Ahora Viernes y domingo Ah no además Sí ¿Qué te digo La miel de abeca Ay la salsa Mira La salsita Gracias Gracias Pues ahí está Mucho quejo Y mucho chorizo Un elotazo Ahora Los elotes Asados Muchas gracias Y bueno pues hasta aquí Este video En el mercado Campesino ¿Qué te parece así? Es un mercado Muy tradicional Muy original Donde consigues Todo Y Si usted quiere Hacer cabrito Véngase para acá Porque se lo hacen Pierlito Se lo preparan Y recién carne fresca Como ya vimos La comida Que no puede faltar Y pues muy completo Quisimos hacer otra vez Este recorrido Porque la vez pasada Como ya lo arriesgamos Había Y si ahorita Y anteriormente Pues era pandemia Andábamos todos Con cubrebocas Y ya ahorita Pues andábamos Bien al natural Ahí está Déjalo su comentario Si es la primera vez Que ves el canal Suscríbete Y activa la campana Y las notificaciones Vienen al canal de Oralia Mi hogar Dulce hogar Ahí está Nos vemos a la próxima En un nuevo video Adiós Adiós